¿Cuánto se redujeron los sueldos? ¿Y eso será suficiente para liquidar los empleados? ¿Para liquidar? ¿Por qué liquidar? ¿Hablaban de que no se adelantan para liquidar los empleados? No, no estamos liquidando los empleados. ¿Entonces para el pago de nómina y operación? ¿Y con eso se resolvería el problema? Pues esperemos que sí.